Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy les voy a compartir la receta de Pao Tzu. Receta que me han solicitado por los comentarios. Todos los comentarios son súper importantes para mí. Intento darles respuesta en menos tiempo posible. Así que les invito a que me dejen comentarios aquí abajo. Este Pao Tzu también es llamado Pao o Palsitos Relleno. Este es el mismo que comen en Kung Fu Panda. Una comida tradicional en China desde hace siglos. Les iré explicando paso a paso con lujos y detalles de cómo prepararlo. Y antes de terminar, les comentaré cuál será nuestra próxima receta. Así que les invito a que me acompañe hasta el final. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. ¡Comencemos! Veamos los ingredientes. Tenemos harina de trigo sin polvo de hornear, margarina vegetal, levadura instantánea, azúcar y agua. Las cantidades lo dejo en una ficha al final del video. En un bol añadimos el agua, la levadura instantánea y el azúcar. Lo vamos a revolver hasta que esté totalmente disuelto. De preferencia, que el agua esté más o menos entre 25 y 35 grados. Es la temperatura ideal para que la levadura instantánea se active. También con la ayuda del azúcar, eso activa rápidamente la levadura instantánea. Y luego de eso, vamos a agregar la harina de trigo. Vamos a utilizar harina de trigo sin polvo de hornear. Esta es la misma harina que se ocupa para hacer los panes. Lo revolvemos suavemente con los palillos hasta que la masa se vaya formando. Al cabo de unos segundos, verás que ya se está formando la masa. Al principio sentirás que está muy seco, luego te das cuenta que se humedece completo y luego te das cuenta que es una masa bien manejable. Retiramos los palillos y vamos a amasar con las manos. Lo vamos a amasar hasta el punto que nos damos que nuestra mano está limpia, el bol está limpio, la superficie de la masa está bien uniforme. Entonces, vamos a colocar la margarina vegetal. Lo colocamos en el medio de la masa, lo cerramos y comenzamos a amasar nuevamente. Nuevamente te das cuenta que está súper pegajosa y las masas como que se parten en diferentes pedazos. Pero no te preocupes, confía en mí. En menos de tres minutos tendrás una masa nuevamente bien lisa y que haya absorbido toda la margarina. Obtendrás un resultado parecido. Y a este punto lo vamos a reposar por una hora hasta dos horas, dependiendo de la temperatura ambiental. Y lo dejamos reposando tapado. Aprovechando este tiempo, vamos a preparar el relleno. Para el relleno tenemos repollo, zanahoria, apio, hoja de apio, carne de soya y para condimentar tenemos sal, azúcar, salsa de soya, un poquito de curry y orégano. Igualmente la lista de cantidades es a una ficha al final del video. En esta oportunidad vamos a cortar la hoja de apio bien finito y luego vamos a cortar el apio en cuadritos. Lo cortamos de esta manera y luego lo volteamos y lo cortamos en cuadritos pequeños. Luego cortamos la zanahoria. Para mi gusto, me gusta cortarlo en cuadritos para que sea uniforme todo el relleno. Aunque si prefieres también lo puedes rallar. Con la parte del rallador, la parte gruesa. Y por último, vamos a cortar el repollo de la misma forma, en cuadritos. A lo que está listo todo, lo vamos a sofreír. Calentamos un sartén con un poco de aceite y agregamos la zanahoria. Lo sofreímos por unos instantes para que libere el betacaroteno. Viendo que el aceite se vuelve un poco anaranjado, añadimos el apio. Lo sofreímos por unos instantes y colocamos el repollo. Seguidamente colocamos la carne de soya y los condimentos. Sal y azúcar, curry y orégano y por último la salsa de soya. Lo vamos a revolver únicamente para que esté todo bien integrado, ya que la idea aquí no es tener el relleno ya totalmente cocido, ya que al colocar el pancito al vapor se va a terminar de cocinar totalmente. Aparte, la carne de soya lo preparé en un video anterior. Si no lo has visto, te dejo el link arriba. Cuando lo sacamos, lo pasamos a un colador, lo dejamos enfriar para que gotee esa salsita y no moje al pan. Y antes de rellenar el pavo, entonces colocamos las hojas del apio. Bien, y pasado el tiempo de fermentación, entonces veamos cómo queda. Le colocamos un poco de harina de trigo y vamos a sacar todo el aire que contiene. Lo vamos a amasar por unos instantes hasta que vuelva a ser una masa compacta. Hasta que quede algo así. Entonces lo vamos a separar en ocho partes. Lo cortamos por la mitad y en esa mitad sacamos cuatro partes iguales. Asimismo, hacemos con el otro lado y así tendremos ocho masas. Aproximadamente 50 gramos cada uno. Ahora vamos a tomar uno por uno y lo vamos a acomodar. Lo amasamos suavemente. Entonces con la mano cerramos un poco dejando un espacio adentro y hacemos presión circular para que queden redonditas y bien uniformes. Y repetimos la operación con todas las masas. Luego para expandirla utilizamos un rodillo. La particularidad de esto es que los bordes tienen que quedar un poco más finos. De esta forma. Luego vamos a rellenarlo. Lo colocamos en el centro de la masa fijamos el dedo pulgar derecho y con la ayuda del índice vamos a ir doblando y cerrando. Con la mano izquierda el dedo pulgar vamos apresionando hacia abajo para darle espacio y la mano derecha puede ir sellando. Hasta lograr dar una vuelta y sellarlo. Más o menos así queda. Vamos a verlo por una segunda vez. Tendemos la masa y luego ponemos más fino los bordes de la masa y lo rellenamos. Luego nuevamente con el pulgar derecho lo sostenemos el índice derecho doblamos el pulgar izquierdo vamos bajando y vamos empujando la masa y vamos dando la vuelta con la mano izquierda hasta totalmente sellarla y tener el pavo. Y así repetimos hasta terminar todas las masas lo colocamos en una vaporera de bambú en reposo por una hora aproximadamente y veamos como queda. Quedan así bien bonitos bien redonditos de haber crecido y lo montamos a cocinar con agua hirviendo por unos 20 minutos. al finalizar los 20 minutos apagamos el fuego lo dejamos tapado reposando por unos 5 minutos antes de abrir la tapa y así tenemos nuestro delicioso y rico Pauzi casero lo ideal es consumirlo así bien calentito lo puedes guardar en el congelador y antes de consumirla colocarlo al vapor nuevamente para que se hidrate la masa y bien esto ha sido todo por hoy antes de terminar vamos a repasar los ingredientes para la masa de Pauzi tenemos 250 gramos de harina de trigo sin polvo de hornear 25 gramos de azúcar 3 gramos de levadura instantánea 15 gramos de margarina vegetal y 125 ml de agua y para el relleno tenemos 150 gramos de repollo liso 80 gramos de zanahoria 80 gramos de apio 5 gramos de hoja de apio 100 gramos de carne de soya 1 tercio cucharita de curry 1 cucharada de salsa de soya media cucharita de sal media cucharita de azúcar y media cucharita de orégano para nuestro próximo video será unas moneditas de calabaza horneada si te gustó este video te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de que tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao chao chau 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 chau